300.000 euros Bueno, tengo que confesar que a mí me cuesta pensar cifras grandes Haría tantas cosas que no sé por dónde empezar, la verdad Destinaría a proyectos futuros Proyectos de cine, por ejemplo Y saldaría deudas para quedarme sin preocupaciones En realidad una gran alegría, porque para hacer cosas y para proyectos No sé, hasta incluso la idea de poner una multiclínica Psicoanálisis, odontología, medicina interna, etcétera Rehabilitación, yo qué sé No sé, muchos proyectos, la verdad que se podrían comenzar con esas cifras Muchas veces hay cosas que podríamos hacer y que no hacemos aduciendo a que no tenemos dinero Y si no se da el primer paso, no aparecerá tampoco A veces lo que queremos evitar es ese compromiso Deberle algo a alguna persona, porque en definitiva Aunque ella me lo regale, es una deuda En cierta manera una deuda simbólica Nos pedirá afecto, nos pedirá cuidado Algo hay que entregar siempre Siempre atrae, el dinero atrae, el brillo atrae Lo que pasa es que, bueno El brillo por el brillo o el dinero por el dinero No son nada, no existen No son nada, no existen